este año tenía la idea de hacer viajes cortos para conocer sitios y mostrarlo en el canal pero está claro que el 2020 tenía otros planes para nosotros aprovechando que ya podemos salir un poco más pues quiero retomar esta idea y por eso hoy nos dirigimos a visitar la ciudad de aranjuez y llegamos a la ciudad de aranjuez una ciudad al sur de madrid como dije una ciudad que tiene muchísima influencia de los reyes aquí hay mucha historia de reyes todo el tiempo eso se puede ver en su arquitectura en sus plazas en sus iglesias en los parques vamos a hacer un recorrido hoy voy a estarles mostrando algunos parques principales como el parque del príncipe el palacio de aranjuez que uno de los más grandes y más bonitos de toda españa estoy en la plaza san antonio a mi espalda acá la iglesia con el mismo nombre es dedicada a san antonio de padua vamos a hacer un recorrido por el día rápido por esta ciudad debo decir que mis primeras impresiones es que es una ciudad pero con un toque como pueblo es algo bastante pequeño hay no hay edificios así como que muy enorme se puede observar en su arquitectura la influencia como decía de la monarquía aquí hay muchos palacios como el que vamos a visitar parques que son segunda residencia o que en algún momento han pertenecido o pertenecen aún a la monarquía actual ha pertenecido a reyes a través del tiempo así que sin más vamos a empezar el recorrido acompáñenme a visitar esta hermosa ciudad de Aranjuez 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 Se nos encontramos en los jardines del príncipe básicamente es como un parque con mucha naturaleza algunas fuentes como estas lamentablemente toda la fuente todo lo que es con agua por el momento está cerrado no está activo debido a por seguridad por salud todo no hay agua en ningún lado pero esta fuente sí que está muy bonita final no todos los sitios con agua están cerrados totalmente este sitio está abierto tiene agua pero hay una valla acá que no te deja entrar normalmente podrías ir por ese camino de allá y entrar y estar en medio como acá pero actualmente sólo se puede ver desde afuera está esa valla que no te deja entrar pero bueno al menos podemos disfrutar de esta fuente tan tan bonita todos estos parques que son increíblemente bonitos y la cosa es que estos parques este parque el parque el príncipe y pertenecen o son parte de un palacete que vamos a ir a visitar ahora mismo un palacio pequeño todo esto pertenece a la corona a la monarquía española dejado por el gobierno que administra los recursos de la corona de la monarquía pero es de ellos es una casa una más de las casas de descanso de la corona vaya lujo que se dé esta gente no 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 como les decía este es un palacio pequeño lo llaman un palacete normalmente es una casa opcional de descanso de la monarquía está dentro del parque que estamos visitando ahora es parte del parque pero actualmente es más como de turismo de visita observo que está cerrado y hasta lo noto un poco como abandonado no sé la verdad si es por la situación actual o desde cuando estaba cerrado pero bueno vamos a conocerlo desde afuera en un área de este parque está un museo de embarcaciones se le llaman falvas lo que significa en este en este parque hay un río a la par y a la par había un embarcadero originalmente entonces aquí en este museo están embarcaciones que utilizaron los reyes muchas embarcaciones todas son reales son representaciones reales de embarcaciones que fueron utilizadas por los reyes entonces voy a intentar vamos a entrar no está permitido grabar ni tomar fotos pero intentaré usar mi pequeña camarita para ver si puedo sacarles algunas imágenes y compartirlas con ustedes esta que observamos ahora es la falúa de carlos cuarto carlos cuarto llegó a tener una importante flota de embarcaciones pero esta es la única que se conserva hasta el día de hoy esta mide 11 metros de largo y era impulsada por 14 remos esta flota el rey carlos cuarto la inició en su año de que aún era príncipe de asturias esta lancha fue construida en cartagena un saludo y y y y y a esta es la góndola napolitana de carlos segundo esta es la góndola más antigua que se conserva hasta el día de hoy esta góndola mide cerca de 17 metros del largo es el antiguo embarcadero del parque príncipe y está en el río ahí está el río tajo entonces en este río era donde utilizaban esas embarcaciones que acabamos de ver acá venían los reyes los príncipes y embarcaban en esta zona y podían navegar por este por este río necesito investigar exactamente si era solamente una navegación turística de paseo o también tenía alguna influencia en batallas o algo así porque vimos como vimos la como vimos en algunas de las embarcaciones y en el museo habían cañones habían armas de batalla en sí y también estoy viendo que esto es muy típico de los embarcaderos donde se colocan cañones y se defiende un puerto o en este caso este embarcadero el palacio real de aranjuez forma parte del paisaje cultural de la ciudad fue declarado patrimonio mundial por la unesco y está rodeado de jardines visitables y está ubicado en un área muy fértil en donde confluyen los ríos tajo y jarama este palacio ha sido la residencia campestre para los reyes de españa el esplendor del real sitio granjuez se mantuvo hasta 1870 es así que a lo largo del tiempo diferentes reinados han seguido desarrollando y visitando este esta ciudad real hasta aquí el vídeo de hoy espero han disfrutado mucho el recorrido no olviden suscribirse y nos vemos muy pronto desde otro rinconcito de madrid